Música Un beso y un fuerte aplauso para don Carlos Fernández Renau de España que será el juez encargado de elegir al mejor ejemplar absoluto de la exposición y ahora con los 10 ejemplares en el ring les pedimos un fuerte aplauso, nuestra enhorabuena a todos estos ejemplares por el éxito conseguido hoy y entre ellos se elegirá al mejor ejemplar absoluto de la exposición con el grupo primero, Gilbert Colley Grupo segundo, Bastín Napolitano Mejor ejemplar del grupo tercero Mejor ejemplar del grupo séptimo, Pointer Mejor ejemplar del grupo octavo, Labrador Retrive Mejor ejemplar del grupo noveno, Caniche Mediano Negro Mejor ejemplar del grupo décimo, Saluki Vamos a ir dándoles un fuerte aplauso a estos ejemplares Pointer Labrador Retrive Labrador Retrive Y Mejor ejemplar absoluto, Bestin Show de la exposición Nacional Canina Saluki Receja de Bestin Show El segundo mejor ejemplar absoluto de la exposición Nacional Canina de Sevilla Labrador Retrive Y Mejor ejemplar absoluto, Bestin Show de la exposición Nacional Canina de Sevilla Es el Alaska Palabu Música 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 Música